Miguel Díaz Angá, percusionista cubano, nació en 1961 un 15 de junio. Su conga estuvo con Tito Puente, Buenavista Social Club, Ibrahim Ferrer y muchos otros de esta agrupación. Triunfó con la agrupación Opus 13. Chucho Valdés lo invitó a formar la orquesta Iraquere. Con su mentor y amigo Tata Guinness sacó el trabajo discográfico Pasaporte. En el 2003 se radicó en Europa, en España y sacó el trabajo hecho minga. Se le conoce como docente percutivo y su video de enseñanza de técnicas de percusión lo denominaron Langamanía, con el cual obtuvo premios. El 9 de agosto del 2006 falleció de un paro cardíaco con tan solo 45 años. Los invito a ver el video completo en el canal de la historia de la salsa, Salsa con Juancho. No se lo puede perder, están todos los grandes percutores de la salsa.